Música Estas viendo Canal 8 En este instante, pero... Bueno, eso Estas viendo en este instante Canal 8 Y bueno, el micrófono La idea es... La idea es que... Bueno, la idea... Bueno, hay cosas que Tú estás viendo en este instante Todo lo que pasa en Canal 8 Al instante Nada te mentimos Los cóndoros también salen a veces Y bueno, de eso se trata Tenemos hartas cosas que hablar Tengo cuñas de De los pueblos originarios Tengo de... Emilia Nullado Tenemos también A este... No sé si puedes tomar a Juan Pablo Rego Pero bueno, si no La idea es... Vamos con lo que tengas, Carlito A ver qué es lo que tienes en tu máquina ¿Sí? En la Cámara de Diputados Estamos en este instante Dándote a estos primeros instantes ¿Qué ha acontecido en esta Cámara? Aquí estamos con esta... La de los pueblos originarios Escuchemos lo que ella... Trasciéndole una pequeña publicidad A... Diputada de la República Del Distrito 25 Vengo a invitar Para que cada uno de ustedes Quienes nos están escuchando Participen en el concurso Interescolar de Transformación de Realidades Transforma Que organiza la Universidad Academia de Humanismo Cristiano Dirigido a estudiantes de enseñanza media de todo el país Cree y desarrolla proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de tu entorno Sociedad, medio ambiente, salud, género, convivencia escolar, derechos humanos, etc. Infórmate y postula hasta el 7 de septiembre www.academia.se Bueno, aquí está... Haciendo una pequeña publicidad para unos estudiantes Ella siempre ha sido muy cooperadora con todas las entidades Y bueno, ahí está cooperándole a la universidad Para que asistan a unas clases que está dando la universidad Vamos con el tema Bueno, nosotros ya estamos recibiendo una cantidad importante de invitados Pero posteriormente ya hay un análisis mucho más acabado De todo lo que ha sido esta comisión Operación Huracán Estuvimos la participación donde muchos de aquellos que también han venido acá Se encuentran hoy día procesados Así que esperamos hoy día tener los mayores análisis que se puedan Con la participación de cada una de las parlamentarias y parlamentarias Diputada, un saludo para nuestro canal que tenemos, hablamos de ustedes Quisiera yo agradecerle a este canal tan importante Un canal comunitario de Peñanolén Un canal que ha permitido que la voz de aquellos que no tienen la posibilidad De hacer su planteamiento Esta es una vía muy importante Y también queremos que cada uno de ustedes Pueda hacer llegar por esta vía la información Es un canal cercano a la gente Es un canal que no tienen fines de lucro Es un canal que su único objetivo es informar Y mantener a usted como ciudadano o ciudadana Que tiene derecho a opinión Diputada, vamos a acompañarla ahora con los Con las diversas intervenciones que se pueden realizar Y agradecerle porque generalmente durante todo este proceso Usted y como canales han sido quienes han estado entregando esta información Sabemos que ha sido dificultuoso también para aquellas personas Y esclarecer finalmente quienes tenían esta responsabilidad De esta situación tan grave como ocurrió El generar pruebas falsas para inculpar a quienes son Y pertenecen al pueblo Mapuche El cual yo también soy diputado Gracias diputada, muy amable, gracias Bueno, tú puedes ver que está hablando esta dama Y fíjate que aquí esto lo grato Para darte a ti a entender en nuestro canal No solo eso ella mencionó Lo encontramos precisamente con los alcaldes De pueblo originario Y que está ahí, ahí está comentando el doctor Es un, de pueblo originario Es alcalde Veamos lo que dice Cuando tenías séptimo grado Tu iba a entrar a Conturmo Caminaba nueve horas para llegar a los colegios Vivía internado Conturmo es una ciudad que tiene tres culturas Alemana, criollos y Mapuche Los Mapuche del Valle y los Mapuche de la Cordillera Efectivamente Viví los primeros momentos que nunca entendí mucho La discriminación del racismo y el clasismo Nunca entendí por qué yo tenía que luchar nacional Y por qué le hacían sobras cortas Y por qué yo tenía que salir de la ducha Para que los otros que tenían la mayor edad Y los que tenían mi apellido Tenían que luchar primero Fue muy difícil la cosa en el sexto y octavo La ciencia médica fue complicada Ha sido difícil entender un poco Insertando a nosotros como comunidad Donde mi abuela es machi Mi tía es machi Y ya tengo una familia Y la generación de machi Cuando estaba en el primero y segundo machi Cuando yo no entendía mucho El sistema político chileno Tenía provisión de hablar mucho el otro idioma Se nos prohibía los billetunes Y yo no entendía por qué Pasó el tiempo y empecé a entender Cuál era la realidad de este asunto Posteriormente llegué desde Cuba He trabajado en el servicio público Y es un bonito desespero He tratado de hacerlo mejor Desde el punto de vista como persona Y como profesional Y llegué a ser alcalde De una comuna que efectivamente Pertenece a la nueva región Que es la comuna renal Y después de unos meses Tuvimos la oportunidad De un grupo de alcaldes Elegidos por primera vez Y formamos la Asociación de Municipalidades Con la Asociación de Municipalidades Con la Asociación de Municipalidades Alcalde de Mapuche Es un ente político, social y cultural Donde lo hemos definido de esa forma Para de una otra forma Tratar de explicar un poco La situación de lo que nosotros Hemos vivimos como pueblo Y al mismo tiempo Tratar de acercar Ambas partes Para que tener una mejor calidad de vida Una mejor condición para vivir Porque efectivamente nosotros Hoy día ya entiendo Que somos un pueblo de la existencia Somos pueblos de las primeras naciones Como le llaman algunos Pero ha sido complejo Porque la verdad Es que es difícil entender un poco El sistema político e institucional que existe Y después de insertarnos nosotros Sobre todo que yo vivo El mundo político vivo Y soy funcionario público Es complejo Pero hoy día hemos vivido Realidades de discriminación Lo he vivido como médico Lo he vivido también Lo he vivido como alcalde Que no ha sido fácil Y la verdad es que estamos Hoy día en una situación Súper compleja y delicada Que fue la operación huracán Que fue un invento Para justificar la ineficiencia Que existía en la novena de los grupos Porque hoy día le hemos pasado Una gran responsabilidad A la policía Resolver un problema político Que es netamente político No tiene nada que hacer La policía en este asunto Que es histórico Y no hay voluntades Para poder resolver Ni asustar la responsabilidad Y que no afecta particularmente A los mapuches Que vivimos en comunidad Y que hoy día vivimos En isla De terreno Con un mar de bosque Y de verdad que nosotros Todos luchamos Por buscar el pan Día a día Por la sobrevivencia Porque hoy día El desarrollo Y la tecnología Y la ciencia Y la conectividad Todavía no es parte De lo que nosotros Tenemos que edificar Se disfruta en algunos lugares Pero acá Cuando vivimos nosotros Porque nuestras tierras Son improductivas Por tanto Es tremendo esfuerzo Con la sobrevivencia Que tenemos que hacer Y hoy día Hay un tema Que es muy delicado Y gravísimo Porque nosotros Que somos actores políticos Y nosotros Que de muchas formas Hemos tratado De acercar a más parte Y hemos estado Siempre disponibles Ustedes pueden leer Nuestra historia Que yo como médico Siempre estuve Tratando de Representar a los bolivios Para tener un diagnóstico Más claro Para acercar a más parte Porque creemos Que el diálogo Es el único camino Y está demostrado En América Latina Y también se demostró En Chile hace unos años atrás Cuando yo era más pequeño Entonces Hoy día nosotros Calificamos Esta operación huracán Que efectivamente Se forjó Por un grupo De personas Que hoy día Tenían la herramienta Y la herramienta Como la ley de inteligencia También tenían otra herramienta Que eran las facultades Tenían otra herramienta Que es el poder Tenían otra herramienta Que es la facilidad Y el dinero Que el dinero No solo era de ellos Sino era de todos los chilenos Y hoy día Trataron de Culpar a un grupo De 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 Mapuches Que de una forma Son dirigentes Y otros que son Son Autoridades Porque recuerden Que venía la operación Orgán 1, 2 y 3 Trataron de A nuestra asociación Interverían telefónicamente Que a nosotros Todas nuestras decisiones Eran escuchadas Y que sabemos Para quién Lo van a utilizar Porque ustedes saben Que es el grupo De personas Le hice una pequeña Entrevista a él Precisamente Que A todos A todos los que Estábamos escuchando Como que los conmovió La pregunta Que le hizo Jorge Alessandri A el doctor A Juan Carlos Juan Carlos Reinao Mirelao Escuchemos lo que Mencionó En la entrevista De Bueno Gráficamente Le preguntó Caso Cuando estaba haciendo El curso de médico En Cuba Caso Pensó que se iba a quedar Iba a quedar Barriendo Las calles Y él le contestó Tan Fue la contestación Que hizo Que lo dejó Lo dejó pelado No Este no es el Bueno Y te reitero Lo que mencionaba Lo que le dijo Jorge Alessandri A él Acaso Él Si se quedaba En Cuba Porque salió Como médico Posteriormente Es médico Él Y Pero de una manera Bien cruel Yo le hice una pregunta A la diputada Parra También Que está Está abajo Carlos Y También le hice la pregunta Pero abiertamente Le dije yo Acaso Eso era Una mentalidad No era de De El camino Están muy heridos Los pueblos originarios Están heridos Por diversos Ataques Que han sido Objetos Bueno Ponga su Y su nombre Perdón ¿Con quién? Adolfo Millebur Alcalde De Tirua Ya Bueno Lo que veníamos A la comisión De Huracán Que un nombre Bien Trágico En términos De la relación Del Estado Chileno Porque Tiene varias Connotaciones El huracán Nada Bueno Se sacó Del huracán El concepto Huracán Primero Porque Pretendía Dañar Al pueblo Mapuche Pero afortunadamente Se quedó Al descubierto Que esa operación Huracán Era una Era una Una trama Que era inventada Desde el gobierno En ese tiempo Con Alegui Y después Con los carabineros La policía Para demostrar Eficiencia Me imagino yo Ante la Ante la Ante la Población Pero yo Creo que había Una intención Mayor Que era De cómo Destabilizar Ciertos Líderes Mapuches Para poder Dejarlo Neutralizado Y Parece que A nosotros Nos ven con buenos Ojos Por eso Nos tenían Intervenido Así que En ese sentido Nosotros Pudimos venir A expresar Nuestra opinión Acá a la Comisión De la Cámara De Diputados Para hacerle Entender No solamente El tema De que Esto fue Gravísimo Que atenta Contra la Convivencia En un Estado En democracia Sino que También A la No es la primera Vez que Los mapuches Son golpeados Por parte De la institucionalidad Del Estado Que aquí La policía El ejecutivo Y en este caso El judicial Participaron Activamente Para perseguir A los mapuches Y entonces En ese sentido Afortunadamente Quedó Al descubierto Que era Un invento Para poder Adventar A los mapuches Entonces En ese sentido Nosotros Que hicimos Ahora Dar nuestra opinión Valoramos La invitación De la Comisión De la La Cámara De Diputados Y esperamos Que sean bien Recibidos Nuestras palabras Muy Lo último Usted habló De un Que se robaron Se llevaron Gente Antes de Me refiero En la historia De ustedes Que robaron Algunos Gente De pueblo Originario Para ponerla En un museo ¿Cómo eres eso? Si bueno Lo que pasa Es que Donde yo soy Alcalde En Tirúa Hay una localidad Que se llama Equidico De ahí El año 1860 En adelante Llevaron Un grupo De Mapuche Para exponerlo En el museo De París Y pasaron Meses Nunca volvieron A esta gente Para que murieron Productos De la Cambio De Pero eso fue De esa manera Tenían De esa manera No volvieron Nosotros Se da La Atribución De tomar Al Mapuche Matarlo Invadirlo Y cuando les resulta Seguramente algo Novedoso Lo llevaban a Europa Es ponerlo como Salvaje Como una cosa rara Como algo De observar Y eso es gravísimo Entonces en ese sentido Yo lo hacía presente Nomás a la comisión De la Cámara de Diputados Muy gentil Y muy amable Por esta cuña Que El canal 8 Siempre ha estado hablando De pueblos originarios Hemos hablado No solo De De estos Problemas Sino que de otros También que habían Anteriormente Muy amable Muy gentil Voy a esperar Al doctor Ya Bueno Aquí viene el doctor Y le hice una pregunta También Y él mire Lo que contesta Me da su nombre Y su Bueno Cargo que tiene En este instante ¿En qué parte Estás ubicado? Juan Carlos Reynado Marilado Alcalde de la Comuna Reinaico Y presidente De la Oción De Alcalde Mapuche Bueno Alcalde Yo quería Me conmovieron Que usted salió De la Se puede decir Por su propio Impulso Nada más Por usted Sí Bueno La verdad es que Hemos venido al Congreso Es Congreso Nacional Invitado a una comisión especial Sobre la Investigación De la Operación Huracán Que ha afectado mucho Particularmente A nuestra A la dirigencia De la De la Asociación de Monserrat Con el alcalde Mapuche Y particularmente a mí Y a mi equipo Que trabaja conmigo Por esa famosa Intervención De Huracán A través de un equipo Del sistema De inteligencia De Chile Y la verdad es que Nosotros Hemos venido a manifestar Nuestros rechazos Y al mismo tiempo Manifestarle Que es un error Y es gravísimo Lo que ha ocurrido Con nuestra Nuestra dirigencia De la ANCAM Creemos que nosotros Somos personas Que hoy día Estamos liderando Un proceso De tranquilidad De diálogo De participación Colectiva Y nosotros No nos merecemos Creo que Chile Se está equivocando Porque aquí Detrás de esto También están los políticos Porque El sistema De la policía Hoy día Depende De la subsecretaría Y depende también Del ministerio interior Por tanto Y eso depende Netamente del gobierno De turno Entonces aquí hay responsabilidad Política Hay un delito Por medio Y porque hay gente Que se apresó Por tanto Estamos Completamente Nosotros De acuerdo Con lo Cómo se Se manejó El sistema En ese entonces Por tanto Al mismo tiempo Creo que Vamos a dejar Que el sistema De mitigación Sigue su camino Paralelo Así que Eso estamos Acá pues Diputado Perdón Señor alcalde Lo que me quedó En la mente De lo que habló Jorge Alessandri Sobre Su estadía En donde Fue a sacar su título Según Él Manifestaba De que Iba a terminar Barriendo Quedó sonando Eso ¿Puede contestar Algo Sobre esa situación Que Como que Desmerecida Yo creo que Aquí tenemos Personas Lindas Y maravillosas En este congreso Y también Tenemos Personas Que ya no Valoran El esfuerzo De los otros Creo que El hecho De que tengan Dinero Y que ocupen Un puesto En la cama De diputados No lo hace Ser más importante Que el otro Que tiene menos O el que Se ha sacrificado Para obtener Su condición Yo lo único Que estoy claro Es que lo que No me pudo dar Mi padre Y lo que Me lo negó Este Estado Chileno Me lo dio Al gobierno cubano Por tanto Soy un hombre Agradecido Y mi escuela Que me formó Y me hizo Con todo el nivel De conocimiento Para mí Es un lugar sagrado Y para mí Cuba Es un lugar Que ocupa Un espacio En mi vida Y en mi entorno Por tanto Estoy Completamente De desacuerdo Porque creo Que Emigrar a algo Señora Una actitud De poco conocimiento De la realidad Muy gentil Y muy amable Por sus palabras Bueno la verdad Que fue Bastante interesante Poder escuchar A los dirigentes De la asociación De alcaldes Mapuche Primero porque Nos dieron una visión Mucho más integral De lo que se esconde Tras la Operación Huracán De la mirada Del pueblo mapuche Y de cómo se quiere Enfrentar Este tema Porque en definitiva Más allá De que a ellos Les hayan intervenido Sus teléfonos También uno se cuestiona El argumento Para haber intervenido En los teléfonos De los alcaldes Aún cuando La corte de apelaciones Haya dicho Que estaba en el marco De las atribuciones Pero nosotros También sabemos Que eso tiene que tener Por supuesto Un sustento Un sustento Argumentativo Y finalmente Lo que sostienen Los alcaldes Es que este es el momento Ya Para dar un paso Hacia adelante En el mundo Del conflicto mapuche De sentarse A conversar Con todos Y con todas Sin discusiones Diputada Sobre la intervención De Jorge Alessandri ¿En qué sentido? En el sentido De que Le manifestó Que Ella termina Barriendo En Cuba Ah bueno Pero es que uno entiende Pero eso No es de buena voluntad No sin duda Pero él Quiso hacer el punto Político Respecto de que En Cuba Se sufre mucho Sin embargo Yo he conversado Muchas veces Con el alcalde Juan Carlos Reinao Y la verdad Es que él Es un agradecido De Cuba En términos que le dio educación Y él quiso resaltar Y él quiso resaltar también Que lo que no pudo obtener En su país Lo obtuvo afuera Pero más allá De esos temas Yo no le doy Mayor relevancia Porque lo importante Era el corazón De la conversación Que teníamos hoy día Tenía que ver Con las brechas Con las desigualdades Que hay entre Los chilenos Y entre los mapuches Y como desde La Cámara de Diputados También podemos hacer Una contribución Al diálogo Y no a la división Y no a la separación Y no a la discusión Desde la trinchera política Muy gentil diputado Muy amable Bueno Eso es Por el momento Lo que te puedo dar Carlito Parece que hay que cambiar La Esa es la idea Y Yo tengo varias cositas Que dártelas En En cuanto a Lo que Hemos buscado El Canal 8 En la Cámara de Diputados Hemos encontrado Varias cosas Fuera de 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 lo que acabas De mencionar Y Aunque tú no lo creas Tenemos Aquí En En La próxima Entrevista Que hemos tenido Carlos La encontraste ¿No? Ya No importa Uno de los oscuros Déjalo andar Nomás Que está ahí Creo que está Orrego Ahí entrevisté Orrego Algo le pasó A la máquina Pero igual Sale Orrego ¿Con quién hablo? Buenos días Mi nombre es Juan Pablo Orrego Silva Soy Chileno Ecólogo Presidente De una ONG Con sede En Santiago Ecosistemas Y también En este momento Integrante De la red Por los ríos libres Bueno Hablame de la retórica Que están peleando Ustedes En este instante Nosotros vemos Orrego La casa del Vivo Vivo Que duró 12 años Donde Nos derrotaron Porque construyeron Tres monstruos Ahí Y le dieron un golpe Casi de muerte Al Alto Vivo Vivo Y a las comunidades Pehuenches Que están tratando De recuperarse Sin lugar a dudas La juventud Pehuenches Está muy Positiva Tratando De reconstruir Su mundo Bueno Pero logramos Cambiar el desarrollo De la hidroelectricidad En Chile Para siempre Eso Nunca más Se volvió a construir Una mega central Hidroeléctrica De embalse Después del escándalo Que armamos Con el Vivo Vivo Y trataron De nuevo Con Hidro Aysén En la región de Aysén Y ahí se levanta El Consejo de Defensa De la Patagonia Del cual yo fui El coordinador internacional Y logramos En ese caso Después de 10 años Vivo Vivo Fue 12 años Patagonia Se me presta 10 años Pero sin embargo Logramos Simplemente Liquidar El proyecto Hidro Aysén El consorcio Hidro Aysén Ya no existe Era Colbún Y originalmente Endesa Y después Enel O Enel Y ese consorcio Fue insuelto Y las empresas Están embarcadas En este momento En la devolución De los derechos De agua Tú sabes que se han Devuelto Derechos de agua En los ríos Puelo Futaleofú Y ahora va a ocurrir Eso en los ríos Vaquer y Pascua Son logros Bastante Magnos Macro Y que es lo que Estamos haciendo ahora Generamos una Junto con Fundaciones del sur De Chile Personas y organizaciones Una red Por los ríos libres Es decir Una red Que agrupa Activistas Defensores de río Desde la tercera Región en este momento Hasta La región De Aysén O sea Prácticamente a lo largo De todo Chile Gente joven Gente mayor De todos Hombres y mujeres Que estamos abocados A la defensa De las cuencas Hidrográficas Y de los ecosistemas Fluviales Que nosotros Llamamos río ¿Por qué? Porque es una defensa Literalmente de la vida De las cuencas Hidrográficas Y de la salud De los ecosistemas Fluviales Dependemos Todos La gente Ni siquiera se ha dado cuenta En muchos casos Que todos habitamos Una cuenca Que todos estamos En un valle De alguna manera En Chile Chile es un país Particularmente Donde es particularmente Fuerte esto Porque es un sistema Chile Si tú lo miras Desde el norte al sur De valles Transversales Consecutivos Tiene que ver Con la geografía De Chile Entonces nosotros Deberíamos darnos cuenta Que siempre estamos En una cuenca Y que siempre estamos Recibiendo De alguna manera Servicios ambientales De los ríos Y yo creo que no hay Conciencia todavía En Chile suficiente Tenemos senadores Y diputados Y expresidentes Que creen Que el agua De los ríos Se pierde en el mar Es una barbaridad O sea Tener presidente De la república O senador Y diputado Que no entienden El ciclo hidrológico Y que no entienden Las dinámicas De los mares Y de los océanos Es algo realmente Alarmante Fíjate que los científicos Están advirtiendo Ahora en Chile Que se empieza A surgir Una amenaza De colapso De las pesquerías En Chile Ya está colapsando Hace mucho rato Por la sobrepesca La pesca excesiva Pero además Están diciendo Que está disminuyendo Significativamente El aporte de agua dulce Desde los continentes A los bordes Corteros Y por lo tanto A los mares Y a los océanos Y que ese efecto Va a provocar Un colapso De la pesca En general Entonces esta frase Vuelvo a decirla Perdona Que es una obsesión De que el agua De los ríos Se pierde en el mar Realmente Te demuestra Una ignorancia Que es algo Que tenemos que superar Te cuento otra anécdota Estuve en un liceo No voy a ¿Para qué voy a decir el nombre? Muy emblemático en Chile Muy famoso Por la calidad Académica 70 chiquillos De cuarto medio Y yo pregunté En un momento ¿En qué cuenca Estamos? Y fue Cri, 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 cri Y estábamos En la cuenca Del río Maipo ¡Ay! Eso duele Eso duele Y yo incluso temí Fíjate Que alguien dijera El río Maipocho Tú sabes que el río Maipocho Es un afluente Del río Maipo Pero incluso más El río Maipocho En verano No tendría agua Si no fuera Por la puerta Del río Maipo A través del canal San Carlos Yo te digo esto En el sentido De que No conocemos Nuestra geografía No conocemos Nuestra ecología No sabemos Qué cuenca habitamos No sabemos Cuál es el río principal De nuestra cuenca Este déficit En educación ¿Quién es responsable De eso? Yo te diría El Estado Nos vio a oscuras Exacto Nos quieren como Tener a oscuras Para poder hacer Cualquier cosa Con nosotros Y con Nuestro territorio Bueno Y fíjate Que para variar Desgraciadamente Nos enfrentamos A un escenario Súper adverso El gobierno De este señor Piñera Está haciendo Una cantidad De cosas Realmente alarmantes Por supuesto Que bloquearon Y retiraron De hecho La ley De protección De glaciares Que hay gente Que dice Que no era Una ley De protección De glaciares Pero en fin El proyecto Del gobierno De Michel Bachelet Fue retirado Simplemente Del Parlamento Después Había una propuesta De reforma Del código De agua Y ha sido Bloqueada También No está pasando O va a pasar Muy Muy cambiada Muy aguada Como decimos nosotros Después la ministra De medio ambiente Marcela Cubillo Dice No creemos Que los glaciares Ni los humedales De Chile Necesiten De ninguna Protección especial Después tenemos Toda Y es ministra Ministra Del medio ambiente Que no cree Que hay que proteger Ni glaciares Ni humedales O sea Chile es un país Glacial Entero Hay algunas Cuenquitas En Ahuelbuta Por ahí En el sur De Chile Que son como Cuencas Arreicas Endorreicas Digamos Pero igual Tienen que tener De alguna manera Por las aguas subterráneas Influencia Glaciares En la cordillera Entonces En un país Glacial Entero Que dependemos Absolutamente De los glaciares Tenemos una ministra De medio ambiente Que piensa De que no hay que Proteger Los glaciares Que absurdo Es fenomenal Después tenemos A esta institución Rarísima Valor Minero Presidida por Álvaro García En cuyo directorio Se encuentra El señor Ricardo Lagos Que andan Promoviendo Un ribum De la mega Minería En Chile El señor Piñera Anuncia La inyección De 66 mil Millones De dólares En inversiones Que nosotros Sabemos Que la mitad Son Exversiones Son puros Proyectos Extractivistas Y por ahí Entre medio Por supuesto También habrán Puentes Y cosas De utilidad Pública Está muy bien Pero la mayoría De los proyectos Son extractivistas El lucro Es para Hacernos pedazos Exactamente Entonces tenemos Un modelo Que no hay Cómo cambiarlo Hasta este minuto Un modelo Depredador Neocolonial Extractivista Que lo heredamos Desde los Que llegaron Los españoles A Chile A extraer Oro Y plata Que se yo Después los ingleses Con el salitre Y después el pobre Que se yo O sea Seguimos atascados En una fase Destructiva Primaria Y es un modelo Que literalmente Destripa El territorio Y cuando tú Dañas Y degradas El territorio Estás degradando A la gente Pero claro Porque somos Uno solo Con la naturaleza Oye Volviendo A Río Maipo Que el doctor Cherniche Tomó cinco O tres Cuentras No sabías eso Pero si tú Estás Pero es que Como soy del canal 8 De Peñalolén Y estuvimos hablando Incluso Alguien me llamó En ese instante Que estaba hablando De cera Estamos hablando De un doctor De un facultad De cera Por ningún motivo Lo que pasa Es que el sistema No quiere reconocer Una vez más Tampoco hicimos Reconocer por década El cambio climático Exacto Porque si fija Si reconocemos Estos problemas ambientales Lo que temen Los empresarios Les van a poner Cortapisas A sus accionarios Ese es todo el tema Entonces se quieren Ocultar Quieren tapar Quieren invisibilizar Y resulta que Es de toda lógica Un proyecto Que está construyendo 75 Porque son 75 Kilómetros De túneles Gigantescos Para Hacer Pasar Río Maipo ¿Cuándo ¿Cuándo Los vamos a poner Las pilas Para manifestar Ya esto Que lo están Infectando Con Metales pesados Hay mucha gente Que lo dice Pero insisto Tenemos medios Adversos Que tratan De taparnos A chicar Y claro Bajarle el perfil A los problemas Aquí hay unos poderes Enormes Detrás de Alto Maipo Está la embajada Norteamericana Está el banco Del ministerio de Hacienda El OPIC Es el banco Del gobierno Norteamericano Directamente OPIC Overseas Private Investment Corporation También tiene plata En Alto Maipo Y también está el BID Banco Interamericano de Desarrollo Y está la IFC Del Banco Mundial Así que por eso Estamos envenenándonos Sin El calladito Exacto Y esta gente Que deberían ser los garantes De una calidad de vida Para todos los seres humanos De este planeta El Banco Mundial Imagínate Y lo que hacen Es amparar proyectos destructivos Que no tienen sentido Además porque En Chile No hay mercado eléctrico Hoy día tenemos un excedente De 60% de electricidad En Chile Entonces la construcción De Alto Maipo Por ejemplo Es un fin en sí mismo La construcción De Alto Maipo Vale El costo estimado Son 3.500 millones de dólares Ese es el negocio Que mueve La pura construcción De Alto Maipo Entonces se genera Una inercia A construir el proyecto Aunque después No se sabe muy bien Qué va a pasar No hay mercado eléctrico El precio de la electricidad Cayó a menos de la mitad Etcétera Pero eso lo veremos después Pero el negociado Te fijas De las consultorías De los estudios Del metal De los arios De las maquinarias De las turbinas Etcétera Eso empuja Te fijas Que se sigan Y dejan por los suelos A los facultativos Despidámonos Despídete De Canal 8 Que te vayas Te estamos dando El próximo sábado El próximo lunes Estáis saliendo Bueno encantado De poder salir A través de Canal 8 Allá en Peñalolén Yo viví en Peñalolén Con los blogs Ya En lo que es En lo que es La Universidad SEC Así que sigamos conversando Estoy apurado Porque la conferencia Sobre el litio Ya empezó Ya vamos Ya eso viene Bien Vamos Aquí estamos En el litio Y empezamos A pelear Con Mulet No pelear Sino que fuimos A dejarle una carta Al presidente De la república Donde los chilenos Queremos El litio Que sea para nosotros Para los chilenos Y no para Soquimich Y las otras empresas Que ya se ha visto Que han estado jugando Chueco Bueno Y le mandamos Una carta Llevamos una carta La carta incluso Yo la tenía Pero Es muy larga Entonces No me podría ocupar Y quiero darte Otros Otros Detalles De Canal Más adelante Posiblemente Te podremos Aquí está hablando El doctor El doctor Sobre 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 Los Escuchemos lo que dice Este doctor El cáncer El cáncer de polluterino Sigue construyendo En Chile Un problema En salud pública Importante Lo que hemos venido A presentar Es una posibilidad De poder mejorar La prevención secundaria Del cáncer de polluterino Mediante un test Molecular Que podría mejorar Los resultados Que hay de la prevención De la prevención Actual Que es En Chile En el Papa Nicolau Eso en sí Eso en sí La presentación Muy gentil Y cortito Y preciso Gracias Nuevamente ¿Cuánto es un nombre Doctor? Doctor Eugenio Suárez Pacheco Muy gentil Y muy amable ¿En qué hospital Estaba? En San Borja Real De la Universidad De Chile Muy amable Muy gentil Doña La diputada Caron Cariola Siempre se da El trabajo De darnos Una cuña A ella Me interesaría Decirle A nuestro Televidente Sobre Lo que se expuso El doctor Que estaba a cargo Bueno Estaba Castro La mía Sí Bueno Básicamente Acabamos de tener Dos exposiciones Muy interesantes La primera Tiene que ver Con un estudio Respecto de La transmisión Del virus papiloma humano Que es un virus Que se transmite Y que es el principal Causante del cáncer Cervicuterino Que es una de las Principales razones De muerte de mujeres En nuestro país Que si bien Hace ya varios años A través del Papa Nicolau Se está controlando El contagio O sea La muerte de mujeres Porque se llega Antes Anticipadamente Y se toman las medidas Para tratar El cáncer Cervicuterino Todavía Hay un Un porcentaje De mujeres Que siguen muriendo ¿El 75%? No, no, no El 75% Es lo que se ha logrado Erradicar Respecto de Esta propia medida Sin embargo Hay todavía Un porcentaje de mujeres Que siguen muriendo A raíz de que Se requiere tomar Una nueva medida Adicional Que es el tamizaje A través de un examen Específico de BPH Y eso es lo que Se está proponiendo Reemplazar el Papa Nicolau Por este examen Que permite Especificar Y llegar previamente E incluso Reconocer El tipo de cepa Y esa es la recomendación Que se pueda aumentar También a jóvenes De la misma edad Para poder Prevenir Y evidentemente Llegar de manera Anticipada Y no tener que seguir Registrando muertes De personas A raíz de no haber sido Tratados a tiempo Hechos consumados De esa edad Así es Muy gentil Diputada Muy amable Gracias Tú puedes ver Que nuestra Diputada Caron Cariola Siempre se da el trabajo De darnos A darlo Una cuña Aunque esté apuradísima La otra vez Iba apuradísima Igual nos da Ahora iba apuradísima Y Ya ves tú Los dio una Esto Del Papa Nicolau El Papa Nicolau Quieren Cambiar Este examen Que realmente Es un examen Para mujer Que Para buscarle El cáncer Y qué sé yo Y Antes de Antes de Para que Porque Han habido muchas mujeres Que han fallecido Precisamente Por el Por ese Por el cáncer Bueno Y eso es Y no sé Carlos Qué es lo que viene Más adelante Tengo entendido que Por ahí está Jiménez Jiménez El de los De A ver Sí Carlos Aquí tenemos Mule Cuando No importa Mule Vamos Íbamos a dejar la carta A la Cámara de Diputados A la A la moneda Íbamos a dejar La La carta Donde queremos Donde queremos Que sea De Chile Sea de Chile Ese metal Que ya Está cocinado Por Soquimich Y La otra empresa ¿Cuál es? ¿Recuerda? Sí Escuchemos lo que dice Voy detrás Voy firmando Primero es que voy a entrar A la moneda Porque No me dejan entrar También allá No sé si nos dejan Entrar a nosotros Pero por lo menos Me irán a dejar la carta Hasta la oficina de parte Vamos a llegar Ya Y si pasamos más adentro Ningún problema Estamos haciendo historia Entonces Diputados Vamos a seguir luchando Para que el litio Quede en manos Del Estado de Chile Ese es la verdad Que es el esfuerzo Para que se explote bien Y no sigamos con esta situación Hoy día Donde una empresa ¿Se lo están yendo Los que van a ir? Se lo están yendo Se llega Lo que hoy día Relatamos acá A este acuerdo Que fue tan dañino Con el Estado de Chile Así que ahí Nos vamos Vamos Me da perdón Bueno Lo que te estaba mencionando Sobre esta situación No sé si estará Jiménez Por ahí a mano O no Ahí estamos en la Vigamos saliendo Si está Jiménez bien Si no Eso sería todo Estaríamos despidiéndonos Porque El tiempo Viene otro programa Y hay que ser consecuente Con ellos Que vienen de muy lejos A patita vienen Sufriendo Las clemencias del tiempo Bueno Eso es Y Lo otro Carlito Eso sería Me estaría Despidiendo Lo estaríamos viendo Ahí estamos En la moneda Estamos pidiendo Valitio Para nuestro país Estamos peleando por eso Estamos peleando por eso Ahí hay una carta Aquí estamos Ellos lo entienden Pero nosotros Somos porciados Llegó la carta Ahí está la carta Ahí llegó La carta acá Párese nomás ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí llegó Esto va a haber ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Llegar a la ciudad ¿Se van a desplazar? ¿Se van a desplazar? ¿O va a ser aquí en el hogar? Va a ser aquí nomás Y vamos a ir a dejar la carta A la oficina de parte Con la ¿Se van a desplazar? No nos vamos de pasaje ¿Sí? No Muchas veces Eso es muy pobre ¿Quién? La soquinilla y todo eso. No, pues estamos para revertir eso, para revertir lo que usted menciona. Bueno, ustedes pueden ver que estábamos apatrotados y se empezó a juntar gente, qué sé yo, y no era muy grato, así que tuvimos que partir a la guardia, pero lo único que entró fue el diputado Mulet. El único que entró y con dos más que también eran, creo que eran abogados, por ahí. Pero, para serles sinceros, quedamos afuera, lo dejan afuera. Esperemos que vamos a apelar a unos tratados que hicimos en nuestro país, que lo tenemos en la mano, por ahí vamos a hacer una cartita y para que Canal 8 pueda ingresar a la moneda. Ya, eso es lo que estábamos, aquí quedamos, ahí nomás, pues ahí quedó, quedamos hasta ahí nomás, lamentablemente, y el puro diputado entró. Pero bueno, de todas maneras, le llegó la carta al presidente, y vamos a mandar el Canal 8, pretendemos mandar una carta, en la cual nuestro, en ese tiempo era diputado, el señor, el nuestro presidente, para apelar a lo que él menciona en el papel que le cayó en el día de la prensa, que en un libro precisamente. Y eso, algún día, bueno, no, algún día, vamos a empezar a mencionar, apenas hagamos la carta y la llevemos para empezar a presionar que nosotros también tenemos derecho a lo que traten nuestras autoridades y estar cerca precisamente. Eso sería, y lo estaríamos viendo el próximo sábado a las 4 de la tarde. Ok, chao. Chao.